Pasteles Capi Presenta El gobernador electo Alejandro Rmenta El Náoe busca captar el talento de jóvenes pueblanos egresados de áreas científicas y tecnológicas para fortalecer la industria local. Esta iniciativa no solo posicionará a Puebla como un centro tecnológico estratégico, sino que se alineará con los proyectos de sostenibilidad impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que la propuesta responde a la creciente demanda de semiconductores en sectores clave como el automotriz, los vehículos eléctricos y las energías renovables, fortaleciendo el vínculo entre la academia, la industria y el gobierno. Esperemos que todos estos proyectos lleguen a completarse, para que así Puebla crezca tecnológicamente. Y siguiendo con información, como sabemos, estamos próximos a celebrar la Villa Iluminada dentro de Atlixco. Es por eso que invitamos a descubrirla y conocer la ruta que estará dentro de nuestro municipio, para que así puedan recorrer las calles llenas de magia, colores y miles de luces que transforman Atlixco en un lugar de ensueño. El gobierno municipal que encabeza Ariad Nayala, ha dado a conocer la ruta de la Villa Iluminada, la cual comienza desde el antiguo arco de la Bienvenida de la Ciudad. Pasa por el centro de convenciones, la calle Nicolás Bravo, llegando al Zócalo de Atlixco. Continúa por la avenida Hidalgo hasta la 9 Sur, la calle 5 de Febrero y 11 Sur, donde figuras festivas, así como el tradicional árbol de Navidad y escenas llenas de encanto, adornarán las calles desde 22 de noviembre al 6 de enero del próximo año, por lo que le invitamos a venir con toda su familia. Así como sabemos de manera extraoficial que la temática para este año dentro de la Villa Iluminada será el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, por lo que podremos encontrar diferentes figuras alusivas a este cuento, así como a la temática circense, por lo que si usted quiere venir con toda su familia, puede hacerlo desde el 22 de noviembre hasta el 6 de enero, que estará colocada esta Villa Iluminada dentro de nuestro municipio. Esperamos que sean muchas las personas que puedan compartir esta información. Para que cada vez sean más personas las que vengan a disfrutar la Villa Iluminada 2024, así como el tradicional desfile de Reyes. Y antes de seguir con la información, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarle que nos siga en nuestras redes sociales, donde nos encontrará como Hechos de Atlixco. Aquí, cada consulta es una oportunidad para escuchar tus necesidades y diseñar un plan de tratamiento personal. Recuerda que contamos con especialistas altamente calificados para asegurar que cada visita sea cómoda y efectiva, desde limpiezas meticulosas hasta tratamientos estéticos precisos y garantizados. Tu sonrisa está en buenas manos. Visítanos. Nos encontramos en Avenida Los Volcanes, 2911, Colonia El Poco y Tierra de La Jusco, 1701, Colonia Hogar del Obrero. Aquí en Atlixco, Puebla. ¡Amamos verte a sonreír! ¡Que no se te pase! Recuerda que el día 20 de cada mes es la fecha límite para pagar tu servicio de agua, drenaje y saneamiento. Si tienes alguna duda, sugerencia o quieres consultar tu saldo, llama al 073 y con gusto te atendemos. Para conocer nuestros diferentes métodos de pago, consulta nuestra página oficial www.suapama.gov.mx Agua Santa María llega a ti después de 12 años, de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María, de la naturaleza para ti. Y este tiene como patrona principal a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Es por eso que año con año, el día 22 de noviembre, realizan diferentes actividades en su honor, las cuales comenzarán este fin de semana. El inicio de estas celebraciones se verá marcado con la celebración de las primeras comuniones, el día sábado 16 de noviembre, en punto de las 9 y las 11 de la mañana, así como a la 1 de la tarde. Todas estas dentro del templo de Santa Cecilia, en el primer cuadro de la ciudad. Posterior a estas celebraciones, días antes del 22 de noviembre, se realizará el cambio de vestimenta a la imagen de Santa Cecilia, la cual será colocada en el centro del atrio de esta parroquia, para que feligreses y músicos puedan celebrar con ella en su fiesta patronal. Finalmente se sabe que como cada año, la calle permanecerá cerrada durante el día de fiesta principal, para que músicos puedan ir a dedicar su arte a su santa patrona, que los bendice cada día del año. Sin duda, el día 22 de noviembre, será un día lleno de música dentro del municipio de Atlixco, en especial en este templo dedicado a Santa Cecilia. Por lo que si quieres disfrutar de buena música y celebrar junto a todos los músicos, puede visitar este templo en el primer cuadro de la ciudad. Y para finalizar con la información, otra actividad que se estará realizando durante este fin de semana, será la tercera feria de la adopción. Por lo que le invitamos a todas las personas a acudir al centro de la ciudad, ya que si están buscando un nuevo amigo peludo, esta es una gran oportunidad, ya que el ayuntamiento de Atlixco, a través del Centro Municipal de Adopción y Bienestar Animal, invitan a su tercera feria de la adopción. La cita será este 16 de noviembre, en la Plaza de Armas, en el centro de la ciudad, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en donde toda la ciudadanía podrá acudir y conocer a todos los peluditos rescatados que están en busca de un hogar. Cabe destacar que todos los perritos que se ofrecerán dentro de esta feria de la adopción, están vacunados y esterilizados, y todos están en busca de una nueva oportunidad para formar parte de una familia. Los requisitos que las personas interesadas en adoptar deben llevar, son su copia de INE y comprobante de domicilio. Podrán realizar el trámite en este mismo lugar. Por lo que si están interesados en adoptar y darle una nueva vida a un cachorrito, pueden acudir el día de mañana al centro de la ciudad, para brindarle un hogar lleno de amor a estos peluditos rescatados. Sin duda, esta será una gran oportunidad para que estos perritos puedan tener un nuevo hogar lleno de cariño, así que si usted puede darles esta oportunidad, esperemos que pueda hacerlo. Y con esto terminamos las 5 de Atlixco, 5 noticias importantes acerca del municipio. Yo soy Omar Martínez, y nos vemos hasta la próxima. Pasteles Capi Presentó 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 Presentó